Principalmente nuestros padres, amigos y amistades que trabajaron a pulmón en aquel entonces. Pero a veces da lástima cuando se cae por pedazos al tono sapla y que como llegó a ser como una fábrica fantasma más que nada. Y eso duele mucho, principalmente a aquellas personas como nosotros que no han estudiado la técnica. Para nada, entonces me parece que había que aprovechar un poquito más las circunstancias y hacer y hacer renacer al tono sapla, porque fue un sustento del pueblo cuqueño y principalmente del palpareño. También hay que reconocer que nuestros nacionales hoy por hoy han adquirido su dignidad más que nada. Como decía el profesor Vela, que antes éramos discriminados por todas partes, no solo en Argentina, sino en todos lugares. Pero entonces creo que se acabó esa discriminación y se acabó, digamos, hoy tenemos dignidad de ser bolivianos y obviosos ser bolivianos más que nada. A Mayuya, a Margella, a Masuda. Realmente un día muy importante para la colectividad boliviana y para nosotros también. También, como yo creo que el profesor Vela lo manifestó, en un principio había capaz una diferencia, pero yo creo que el pueblo hermano de Bolivia se ganó su lugar para estar viviendo acá en Palpalá, en Jujuy o en parte de la República Argentina. Principalmente el pueblo boliviano, un pueblo minero, un pueblo trabajador de la tierra, que acá cuando nadie quería cosechar el tabaco o plantar la verdura o voltear la caña, realmente esos trabajos sacrificados, muy fuertes, por supuesto, todo lo que sea el cultivo, realmente los hermanos bolivianos que hubieran ahí. Y también muchas veces, que es algo histórico, muchas veces el argentino es egoísta, cuando nosotros tuvimos el conflicto de Malvinas, el pueblo boliviano estuvo al lado nuestro, ofrecieron lo que tenían y eso no se debe olvidar, uno no debe ser egoísta, tiene que acordarse de todo eso, de quienes nos apoyaron, tanto el pueblo boliviano, el pueblo peruano estuvieron al lado nuestro. Así que yo por eso, con mucho respeto a la colectividad y digamos acá en todo lo que es el norte, ¿quién no tiene un pariente boliviano? Así que con eso les digo todo. Sí, cómo no vamos a destacar un día muy importante para los hermanos bolivianos, bolivianos, sabemos que Palpalá, así cuando se asentó al torno Sapla, fue creciendo demográficamente, pero también se asentaron comunidades, comunidades grandes bolivianas, que hicieron mucho también por Palpalá, como a su rato lo destacaba un funcionario, gente que trabajó muchos años en Sapla, que trabajó en la empresa, también trabajó en Mina 9 de Octubre, en Forestal, y han hecho ellos un barrio muy importante acá en la ciudad, que siempre se destacaron, ¿no? Cómo no vamos a festejar este día, que ellos están con toda esta emoción y con las palabras que realmente te llegan en el alma, porque acá ellos construyen su patria, pero también han construido la patria nuestra, que es Argentina. Parte de la comunidad palpaleña y los descendientes de los hijos de bolivianos que aportaron muchísimo a lo que ha sido el desarrollo de Palpalá, y no tan solo eso, sino que también a la provincia y a muchos lugares de la nación argentina donde aportaron su trabajo, por ahí trabajo muy ingrato, que muchos argentinos desechaban y los inmigrantes bolivianos aceptaron con placer y gusto trabajar en ese tipo de labores. Un día muy importante también porque esto hace a la hermandad latinoamericana que tanto bregara nuestro general San Martín y Simón Bolívar, que han sido las personas que han trabajado y han dejado su vida en pos de esta unión latinoamericana que hoy de a poco se va concretando, pero no termina también de resolver los problemas internos y las diferencias que existen con esto que se construyen los hombres, que son las fronteras, ¿no? Muchas veces son límites que se ponen y en los cuales nunca se ha trabajado para superarlo. Nosotros tenemos historias comunes, tenemos el desarrollo también común y necesidades comunes como países latinoamericanos, y ojalá algún día se termine por resolver y por eso venimos a participar hoy en este acto tan importante como es el Día de la Independencia de la Hermana República de Bolivia. Realmente con alegría festejar este 6 de agosto con la invitación que le hicieron porque estamos representando a la Asociación Boliviana de Palpará y bueno, orgullosamente porque tengo a mis padres que son bolivianos y representar realmente, estar en este acontecimiento, en esta fecha tan importante para la gente boliviana. Mi papá es de Cochabamba, dejó de chico allá en Bolivia y bueno, y acá realmente como pueden volver a mi papá, me enseñó a trabajar y realmente a estudiar y más que todo trabajo. Realmente agradezco mucho ese esfuerzo de mi viejo. Estamos celebrando una vez más la Declaración de la Independencia, en este caso el 193 de la República de Bolivia, cambiada de nombre como Plurinacional de Bolivia. Bueno, nosotros no olvidamos nuestras raíces y siempre recordamos que todo el territorio de América antes que lleguen los españoles era una sola nación, una gran nación americana y por esa razón tenemos lazos muy estrechos. Nuestros antepasados eran los mismos, así que no, en un tiempo no existía Bolivia, Argentina, tanto así que durante la colonia todos los próceres, los grandes hombres de Argentina, estudiaron en Sucre. Sucre era una ciudad universitaria donde se formaron todas las personas, las mentes brillantes de América que trabajaron por la libertad de nuestra nación y de nuestro continente. Muchas felicidades, paisanos, compatriotas y siempre sigamos adelante, no olvidando nuestras raíces que somos bolivianos y sintámonos orgullosos de lo que somos y del lugar donde estamos. Y agradecemos a Palpalá, a la Argentina, el lugar que nos cobijó. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Argentina! ¡Viva Palpalá!